Todos en clases. Hola. Yo estoy comiendo, ¿eh? Disculpen. Ajá. Y acá está mi hermano, mi primita. Y la tengo la puse. Saluden a Pico. Ahí dice Reina. Hola. Estamos aquí en la escuela. Ya saben que... No sé si se acuerdan de nuestros amigos. Papi. Los otros murieron por una apocalipsis. ¿A dónde hubo? Papi. Pues bueno, a mí me... Bueno, la maneta no llega. A veces pasan cosas raras aquí. A veces que se apagan los focos. Pues en este salón, vaya. Miren, se apagó el foco. Ay, perdón. Lo apagué yo. Perdone. Aquí. Vergas, compañeros. Compañeros. ¡Corre! ¡Se acaba de apagar el foco! ¡Corre! ¡La boca dice que se apaga el foco! ¡Sí, la hermana! ¡Sí, la hermana! ¡No sabía que los hombres podían trepar escaleras! ¡Que quita ese cabrón! ¡Ah! No, ¿qué? ¡Prende la luz! ¡Quítese! ¡Venga! ¡Venga, allá afuera! ¡Hay un virus mortal! ¿Quién te anima a salir, amigos? ¡Va bien! ¡Yo quiero entrar! ¡Estás enfermo! ¡Ya, ya, ya! ¡Hola, amigos! ¡El zombie! ¡El zombie! ¡El zombie! ¡El zombie! ¡Voy a agarrar el zombie! ¡Voy a agarrar el zombie! ¡Corre! ¡Chupa a ese zombie! ¡Por qué no más me quiere morder a mí! ¡Tengo carne fresca o qué! ¡Mira, zombie! ¡Mira, cinco pesos! ¡Cinco pesos! ¡Me los va a robar! ¡El zombie! ¡Déjalo, no! ¡No! ¡No! ¡Me los va a morder! ¡Dejalo! ¡Sigue arriba! ¡No se pegan de la... 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 ¡Quítate! ¡No! ¡Corre, corre! ¡Aaah! Perro, chúpate a esa pendeja. Déjalo. Déjalo, no. No le hagas nada a él. ¡15 pesos! ¡Hola, miren cómo mata el zombie! ¡Mira! ¡Tú deja eso! ¡Vacá el zombie! ¡Vacá el zombie! ¡Se me está fallado! ¡Ságuenos! ¡Alguien! ¡Me escapa! ¡Qué pedo, Foxy! ¿Qué pedo, Foxy? ¡Foxy! ¡Ay, no te ayudo! ¡No tengo ninguna mordida ni nada fresco! ¡Ven, atácame! Un plan. Yo distraigo al zombie cuando se prendan las luces. Que el sabiente me quito. Sí, para que no nos muerda. Y de este... ¡Zombie, ven! ¡Ven, atácame! ¡Oh, funcionó nuestro plan! Ahora hay que agarrarlo y amarrarlo. ¡Aaah! ¡Qué pedo! ¡Oye! ¡Lo he robado! ¡Mamita, acudió sangre! ¡Sí! ¿Está bien? ¡Sí! ¡Aaah! 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 ¡Ya! ¡No me muerdas, por favor! ¡Ven, atáqueme! ¡Ay, yo en este! ¡Ay, no! ¡Al zombie! ¡Muere, perro! ¡Cabrón de los dos! ¡Esperamos que la otra amiga ya va llegando! ¿Qué haces aquí? ¿Qué pedo? ¡No tenemos mucho trabajo venir aquí! ¡Ay, no! ¡Al zombie!